Bienvenidos a los resultados express de sorteos R.D. Siempre con los mejores números recomendados por tu guía numérica. Los números recomendados solo son publicados los lunes, miércoles y viernes. Aprovechamos para felicitar a los seguidores que agarraron el palet 33.05 en la Lotería de New York. Inscríbete hoy y podrás tener acceso a los números privado. Los números de hoy, miércoles 9 de agosto, son 80, 59, 67, 30, 19. Son válidos por dos días. Si deseas tener acceso a los tres números especiales, escríbenos a nuestro WhatsApp. Estos números solo son para jugar en la Lotería Nacional. Te invitamos a suscribirte. Si quieres aprender más sobre la tabla numérica, visita nuestra web. No olvides compartir y darle me gusta.